¡Lo lograste! Sobreviviste a la primera mitad de 2019. Y para celebrarlo, el mundo de los videojuegos preparó un junio repleto de recompensas, especialmente si eres fanático de Nintendo. Y como si no bastara, tenemos la fiesta más grande del mundo de los pixeles, el E3 2019, un evento durante el cual no queda descartado el estreno sorpresa de alguno que otro juego. Así que prepara bien los anteojos y alista la billetera, porque aquí vienen los lanzamientos más importantes del mes de junio. Persona Q2 New Cinema Labyrinth Desempulva tu 3DS porque tras su exitoso estreno en tierras niponas, este mes llega a occidente Persona Q2 New Cinema Labyrinth. Es la secuela para Persona Q Shadow of the Labyrinth que añadirá a los Phantom Thieves de Persona 5, quienes convivirán con los protagonistas de Persona 3 y 4, mientras tratan de escapar de un mundo repleto de referencias cinematográficas. El repertorio de personajes asciende a 28 y podrás usar dos personas durante los combates. Un título para los amantes de los dungeon crawlers que permitirá a los fans escuchar las voces originales en japonés, con subtítulos en inglés. Su costo, 39 dólares. Warhammer Chaosbane Si ya te aburrió Diablo 3 y sus interminables temporadas, quizá Warhammer Chaosbane sea el remedio. Se trata de un RPG de acción isométrica que de inmediato captará tu atención si eres fan del exitoso Hack and Slash de Blizzard y que, fiel a la misma fórmula, te permite explorar calabozos en compañía de tus amigos, combatiendo a decenas de enemigos con toda clase de poderes y conjuros mientras en paralelo mejoras a tu personaje. No te vamos a mentir, luce algo genérico y solo tiene cuatro clases, pero la variedad de enemigos, la dirección de arte y el hecho de ser el primer hack and slash situado en el universo Warhammer, definitivamente lo convierten en una propuesta interesante. The Elder Scrolls Online Elsewhere Como parte de la temporada del dragón, llega The Elder Scrolls Online Elsewhere, una expansión que permitirá a los jugadores explorar el rocoso hogar de los Khajiit situado al sur de Tamriel y asumir el rol de un necromancer, una nueva clase con poderes elementales. Obviamente, todo esto en el marco del regreso de los dragones que ahora surcan los cielos de Elsewhere y amenazan a toda la región. Disponible en dos presentaciones, Elsewhere estará disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4 el 4 de junio. Slay the Spire Curiosa mezcla entre roguelike y juego de cartas, Slay the Spire debutó en PC y PlayStation durante la primera mitad del año y ahora se abre paso a Switch, plataforma que podría ser la mejor para este juego, debido a sus características táctiles. Se trata de un juego con más de 200 cartas, elementos que cambian constantemente y elecciones estratégicas que te llevarán por rutas más accesibles o desafiantes. Se trata de una experiencia tremendamente retadora e incluso frustrante que te volverá adicto a los diseños de mazos, ideal si eres fan de Hearthstone o el olvidado Artifact. Bloodstained Ritual of the Night Catalogado de antemano como heredero espiritual de Castlevania, Bloodstained Ritual of the Night es obra de Koji Igarashi, quien solía producir Castlevania cuando estaba en Konami. Una vez que dejó la compañía, se dejó llevar por el entusiasmo de sus fans e hizo una propuesta vía Kickstarter que se convirtió en uno de los proyectos de videojuego más exitosos de la plataforma de financiamiento. El 18 de junio veremos si este Metroidvania está a la altura de las expectativas o sigue el camino del infame Mighty No. 9. Crash Team Racing Nitro Fueled Aderecemos nuestra lista de este mes con algo completamente diferente y es que Crash Team Racing Nitro Fueled llega el 21 de junio trayendo de regreso la acción motorizada de 1999. Se trata precisamente de un remaster de Crash Team Racing, un juego de karts con personajes de Crash Bandicoot, aunque también incluye contenido de Crash Nitro Kart y Crash Tag Team Racing, para un repertorio de 26 en total. Teniendo como antecedente el exitoso Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, no dudamos que este también valga la pena, especialmente para los pequeñines. 10. Heavy Rain A casi una década de su estreno en PlayStation 3, Heavy Rain finalmente llega a las costas de la República PC Master Race, pero no de la manera en que muchos lo imaginaron, pues su estreno en computadora vendrá de la mano de la Epic Games Store, plataforma que ha sido motivo de controversia a lo largo de todo el año. Fuera de eso, Heavy Rain puede catalogarse como un clásico de los thrillers interactivos y con un costo de $10, probablemente valga mucho la pena para quienes no lo jugaron en su momento. 10. Samurai Showdown A 11 años de su última entrega, la saga de peleas con espadas Samurai Showdown regresa con una apariencia renovada y aprovechando tecnologías de última generación, tales como el Unreal Engine 4, así como una herramienta capaz de recrear tu estilo de pelea para que puedas practicar contigo mismo o poner a tu fantasma a desafiar el mundo en línea. Por si no bastara y fiel a los cambios que el género ha sufrido a lo largo de la última década, Samurai Showdown también incorpora un sistema que acumula energía cada vez que recibes daño y permite liberar un ataque devastador para equilibrar la batalla. Así que si eres chavo ruco o quieres probar algo diferente, marca el debut de Samurai Showdown en el calendario el próximo 25 de junio. 10. The Sinking City Aunque de bajo perfil, The Sinking City quizás es el juego más atractivo de todo el mes. Se trata de una propuesta de acción e investigación ambientada en un mundo abierto inspirado por el universo de H.P. Lovecraft, con lo cual estamos seguros que más de uno ya está babeando. La dirección de arte luce formidable, los gráficos y el concepto de una ciudad inundada tanto por agua como por demencia. Ya veremos si siguiendo los pasos de A Plague Tale, The Sinking City se convierte en otro sorpresivo éxito independiente. 11. F1 2019 Luego de introducir mejoras notorias al modo carrera el año pasado, Codemasters sigue en espiral ascendente con F1 2019, el cual añadirá la Fórmula 2 con todo y el calendario, escuderías y narradores oficiales. La presentación de los personajes secundarios experimentó una mejora importante, pero también la iluminación nocturna, la interfaz principal y las ligas en línea, a las cuales añadieron herramientas nuevas para facilitar su administración. Ajustes al reglamento de puntaje y neumáticos y nuevos elementos cosméticos constituyen la cereza en la entrega de este año, misma que debuta temprano por primera vez en su historia. Super Mario Maker 2 Si pensabas que ya no ibas a hacer corajes por los niveles exageradamente difíciles en Mario Maker, estabas equivocado. Marca tu calendario porque Super Mario Maker 2 llega el 28 de junio y, junto con él, hacen su arribo nuevas herramientas para seguir construyendo niveles como te plazca. En esta entrega tendremos por primera vez un modo historia el cual nos enseñará a usar las funciones básicas del juego, así como a crear y editar niveles, si es que no jugaste la primera entrega. Además, Super Mario Maker 2 ofrecerá un gran repertorio de nuevos ítems que podremos usar para que nuestros niveles sean más dinámicos, coloridos, difíciles o accesibles según lo queramos. También disfrutaremos modos multijugador tanto en modo local como en línea y muchas cosas más. Así que ponte tu casco de construcción porque tendrás varias horas de trabajo y diversión con tu Nintendo Switch. Y es así como cruzamos la mitad del año y nos empezamos a perfilar para lo que será la temporada alta de estrenos en este apasionado mundo de los videojuegos. Felicidades a los poseedores de un Nintendo Switch o un 3DS, porque este sin duda fue su mes. ¿Cuál de los juegos te llamó más la atención y por qué? No olvides compartirnos tu opinión en los comentarios y suscribirte. Nos vemos en julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!